Muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por su participación en esta charla. Vamos entonces a iniciar la charla sobre la aplicación de la norma ISO 31000 a la adicción de riesgos de fraude. La presentación tendrá una duración aproximadamente de 30 minutos e iremos resolviendo preguntas a través del chat. Al finalizar, digamos que la ponemos. Bueno, entonces iniciamos con el material. Quien les habla, Carlos Alfonso Restrepo. He tenido experiencia en la implementación de sistemas integrales de riesgos bajo la norma ISO 31000 y entonces esta propuesta está orientada a identificar, a reconocer la aplicabilidad de un estándar internacional como la ISO 31000 en la adicción de riesgos de fraude. El contenido de esta sesión implica identificar los principales componentes de la norma para la adicción de riesgos ISO 31000. Vamos a hacer un recorrido de manera general sobre los principales componentes de la norma ISO 31000, los cuales son los principios, el marco de referencia y el proceso. Vamos a definir también las principales actividades para la gestión de riesgos de fraude enmarcada en cada uno de los componentes de la gestión de riesgos ISO 31000 y a proponer una integración de un marco metodológico apoyado y soportado por la norma ISO 31000. Algunos de los objetivos específicos que se plantea con esta presentación, en primera instancia reconocer la importancia de soportar la gestión de riesgos de fraude en un marco estructurado, lógico, iterativo, sistémico, como lo es la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos. Adicionalmente vamos a identificar algunas de las principales actividades que podrían tenerse en cuenta por cada uno de los componentes del marco de referencia y el proceso de la gestión de riesgos desarrollado por la ISO 31000. Y compartir lecciones aprendidas, digamos, de la experiencia en algunos procesos de implementación del marco de referencia de 31000, la gestión y la mejora continua de sistemas ya previamente implementados. Vamos entonces a dar un vistazo muy general a los diferentes componentes de la norma ISO 31000 iniciando por los principios. Tenemos en el slide algunos de los principios de la ISO 31000 versión 2009. Como por ejemplo, el primero, la gestión de riesgos crea y protege este valor encaminado al establecer un alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. Aquí es donde nosotros podemos vislumbrar, ya empezar a vislumbrar la relación que existe entre la ISO 31000 y la gestión de riesgos de fraude. El riesgo de fraude visualizado desde la ISO 31000 y apoyo a los objetivos estratégicos en la disminución de costos ocasionados por fraude. O visualizado, por ejemplo, en algún objetivo estratégico relacionado con evitar multas y sanciones por incumplimientos legales y regulatorios. O también visualizado el apoyo de la estrategia con base en incrementar la satisfacción de los clientes a través de las disminuciones de quejas y reclamos por fraude originados en nuestra organización. Fíjense que aquí es uno de los primeros enlaces que nosotros vamos a hacer frente a la norma ISO 31000 con la gestión de riesgos de fraude. Alguno de los otros principios es la gestión de riesgos hace parte integral de todos los procesos de la organización. Luego, la implementación de un modelo de gestión de riesgos de fraude. Podríamos nosotros darle enfoque por procesos, así como uno de los principios que define las normas ISO. Enfoque por procesos e enfoque sistémico. La gestión de riesgos es parte de la toma de decisiones. La gestión de riesgos aborda explicitamente la incertidumbre. La gestión de riesgos es sistemática, estructural y oportuna y este es el valor agregado que la norma ISO 31000 nos va a dar para nuestro programa, nuestro plan de trabajo en la gestión de riesgos de fraude. El otro principio, la gestión de riesgos se basa en la mejor información disponible y la gestión de riesgos se adapta al tamaño, naturaleza, realidad de cada una de las empresas. Otro de los principios es sobre la gestión de riesgos. Tomen en consideración los factores humanos y culturales que es un elemento bien fundamental para el riesgo de fraude, el cual vamos a desarrollar un poco más profundamente en parte posterior de este material. La gestión de riesgos es transparente e inclusiva. Es otro de los principios de ISO 31000. Sin embargo, el tema de transparencia no es que aplique mucho para la gestión de riesgos de fraude en el sentido de que no sería tan conveniente hacer conocer a las partes interesadas, algunas de las partes interesadas, las debilidades que se encontraron en la compañía, que pueden ser factores de riesgo para acometer un fraude contra la organización. Entonces, este tema de transparencia tiene sus bemoles para la gestión de riesgos de fraude. Otro de los principios es la gestión de riesgos es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio. También lo vamos a trabajar profundamente dentro del desarrollo de este material y la gestión de riesgos facilita la mejora. Estos son los 11 principios de la actual versión de la norma ISO 31000 que vamos a tener en cuenta también dentro del desarrollo del material. Algunos más que otros, sobre los cuales yo he hecho mayor énfasis. Después de haber visto cada uno de los principios, pasamos a el marco de referencia, otro de los componentes de la ISO 31000, el marco de referencia apoyado en el sistema de gestión. Planear, hacer, verificar y actuar. Lo que conocemos nosotros como el PHDA, obviamente partiendo desde un compromiso de la alta dirección frente a la gestión de riesgos de fraude, que es el tema a desarrollar en esta charla. El diseño del marco de trabajo es la planificación propia del sistema. Implementar esa planificación que se hizo sobre el sistema de gestión de fraude, realizar un seguimiento para verificar que lo que ha sido implementado está acorde a el diseño del sistema y si no está acorde entonces actuar bajo el esquema de mejora continua y acciones correctivas. Una vez establecidos los lineamientos principales y las reglas para la gestión de riesgos de fraude, realizamos el proceso que vemos en el slide en la parte derecha de ustedes, proceso de gestión de riesgos, estableciendo un contexto y analizando y evaluando los riesgos de fraude, realizando planes de tratamiento bajo esquemas de consulta, comunicación, seguimiento y revisión. Vamos entonces a entrar en materia con una definición muy sencilla de fraude, originada por una guía práctica para gestión de riesgos de fraude, emitida por ACFB, el organismo de fraude en su página 5 nos define fraude como, fraude es cualquier acto u omisión intencional diseñada para engañar a los demás, lo que resulta en una pérdida para la víctima y una ganancia para el autor. Y también se definen las diferentes fases para la gestión de riesgos de fraude, enmarcadas en la prevención, la detección y la investigación. ¿Cómo define riesgos ISO 30.000? La definición de riesgos de ISO 30.000 es efectos de la incertidumbre sobre los objetivos. Con base en esta definición nosotros podemos plantear el fraude como una fuente de riesgos que afecta a los objetivos organizacionales. Considerando también como una de las fuentes de riesgos de fraude, los actos de corrupción ya sean por parte del personal de la organización o los proveedores de servicios. Con base en lo mencionado en este slide podríamos llegar a definir algún tipo de objetivo, como por ejemplo disminuir en 2% respecto al periodo anterior las pérdidas económicas ocasionadas por fraude. Fíjense que son objetivos que podrían llegar a definirse a nivel estratégico y sobre los cuales yo tengo que trabajar bajo un plan de acción, una estrategia para gestionar el riesgo de fraude con el ánimo de poder llegar a cumplir este objetivo. Entramos al marco para la gestión de riesgos, establecimiento del contexto interno y externo y vamos a mencionar algunos de los aspectos claves a tener en cuenta en el establecimiento del contexto interno y externo que recordemos por favor hace parte del marco de referencia de la gestión de riesgos, uno de los pilares que componen la ISO de interno. Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta para establecer el contexto externo e interno es que la gestión de riesgos de fraude debe estar integrado con el gobierno corporativo. Debe partir, lo que Foso menciona en algunas circunstancias, el tono por lo alto. Todo el esquema y la estrategia debe partir de arriba hacia abajo, un enfoque top down. Vamos a tener en cuenta también para el reconocimiento del establecimiento del contexto externo y interno, cuál es la cultura organizacional de la compañía en la cual estamos trabajando, si tiene o no los códigos de ética, si tiene o no definir los principios y los valores éticos sobre los cuales las empresas toman decisiones y refleja el actual diario de cada uno de los integrantes de la organización. También vamos a tener en cuenta para establecer el contexto interno y externo esquemas de fraude y escenarios comunes presentados en la industria en la cual opera la organización, la identificación del marco legal y regulatorio aplicable, cuáles podrían llegar a ser los incentivos que pueden motivar un comportamiento fraudulento dentro de la organización o de la organización de los proveedores para contra la organización y explicar la naturaleza de la tecnología que soporta las operaciones de la empresa, la capacidad de administración para una posible fuga o manipulación de la información procesada o almacenada por la organización. Vamos a tener en cuenta también el esquema de los procesos de selección del personal y de los proveedores y obviamente dentro del establecimiento del contexto externo e interno vamos a considerar cuál es el apetito del riesgo organizacional, el tono por lo alto. Uno de los elementos importantes para la planificación del sistema es definir una estrategia antifraude. La estrategia antifraude obviamente va a estar alineada al apetito del riesgo organizacional y a los objetivos estratégicos que se plantee la empresa. De la estrategia antifraude se desprende el programa de gestión de riesgo. Como parte de la estrategia también vamos a hacer una evaluación periódica del nivel de exposición del riesgo de la compañía. Vamos a implementar las técnicas de prevención, detección y reporte. Prevención encaminados a evitar y mitigar el impacto tanto económico como reputacional que puede llegar a tener el fraude en la organización. de detección y reporte enfocados nosotros en las investigaciones y acciones correctivas ante fraudes detectados y materializados en la organización. La idea de este esquema es poder llegar a hacer una integración con los diversos o los otros tipos de riesgos de la organización para poder configurar nosotros lo que tenemos, lo que lo que reconocemos como la integración, un sistema de gestión integral de riesgos, siendo el fraude una de las categorías. Igualmente dentro de la estrategia antifraude vamos a tener en cuenta la ética en los negocios. La ética que utiliza o que se soporta la empresa para rebajar negocios, para ganar negocios y para dejar de perder de pronto negocios que inicialmente llaman la atención de la alta dirección. Son algunos de los elementos claves que yo voy a tener en cuenta en la construcción, diseño e implementación de una estrategia de gestión de riesgos de fraude. Dentro de la planificación también, como una de las herramientas de trabajo habría que definir la política antifraude. Entendiendo que la política son los lineamientos generales por parte de la alta dirección donde se establece qué es lo que está permitido y qué es lo que no se está permitido en la empresa frente a comportamientos antifraude. Dentro de la política es también fundamental establecer la responsabilidad y rendición de cuentas para cada una de las fases de fraude que vimos anteriormente, considerar las actividades de control oportunas y adecuadas, la política la consideramos como un control, establecer unos lineamientos para la toma de decisiones y acciones correctivas ante fraudes detectados o fraudes identificados. Igualmente, la política debe ser un documento vivo dentro de la empresa y debe ser objeto de constantes o revisiones periódicas para poder nosotros asegurar la actualización. Dentro de la política se desprenden, recordemos que la política nos define un qué, que es lo que está permitido en la entidad y entonces con base en la política nosotros desprendemos los procedimientos para la prevención, la detección y la investigación de fraude. Deben estar obviamente alineados al establecimiento de la política antifraude. Los procedimientos nos dicen el cómo vamos a realizar y qué contempla, cuáles son las actividades que son contempladas para prevenir, detectar, identificar el fraude alineados a la política previamente definida por la organización. Dentro de la planificación de los sistemas de gestión de riesgos de fraude, también vamos a tener en cuenta uno de los componentes relevantes que es la definición de roles y responsabilidades. Definición de roles y responsabilidades para las partes interesadas, tanto internas como externas. Partes interesadas internas, como por ejemplo el directorio, la alta dirección, la alta gerencia y los diferentes comités constituidos tanto en gobierno corporativo como en la administración. Es importante definir un responsable para gestionar el riesgo de fraude dentro de la organización. Es importante también definir responsables por cada uno de los procedimientos, específicamente procedimientos de investigación y procedimientos de medidas disciplinarias por incumplimiento de algún lineamiento establecido por la organización frente al fraude. Vamos también a delimitar o a precisar cuáles son las responsabilidades de las áreas de control y riesgo en la organización, cuáles son las responsabilidades de las áreas jurídicas y de cumplimiento, responsabilidades de auditores internos y responsabilidades de los demás colaboradores en la organización. Para las partes interesadas externas, vamos a definir responsabilidades de riesgo de antifraude para los proveedores de servicios, los auditores externos, legisladores y reguladores teniendo en cuenta la normatividad aplicable e igualmente el departamento de comunicación. Posiblemente identifiquemos el departamento de comunicaciones como una de las partes interesadas internas, pero aquí lo que vamos a dar énfasis es el departamento de comunicaciones frente a las comunicaciones externas de la compañía. Salvaguardando un poco la reputación organizacional al momento de perpetrarse un fraude, ¿cómo nosotros comunicamos a las partes interesadas externas? ¿en qué momento comunicamos tiene la persona oficialmente designada para realizar esa comunicación? Entramos entonces al proceso de identificación de riesgo, de acuerdo a la ISO 32000, ya estamos en el proceso, y alguno de los aspectos claves a tener en cuenta en la identificación de riesgo es iniciar por unas categorías de fraude, definiendo categorías de fraude, como por ejemplo apropiación de activos, el tema de corrupción, manipulación contable, o divulgación de información confidencial a personas no autorizadas. Igualmente, dentro de la identificación de riesgos, podríamos llegar a considerar el definir o reconocer riesgos concretos del sector en el cual opere la organización, y para esto nos soportamos en fuentes de datos internas, bien sea por riesgos identificados de fraude, o bien sea porque ya se han materializado, riesgos ya materializados por riesgos identificados que potencialmente podrían materializarse con un fraude. Y también puedo tener en cuenta fuentes externas, la propia industria en la cual opera la organización. Otro de los elementos importantes en la época moderna es ser consciente de cuál es el entorno tecnológico y qué nuevas amenazas representan el entorno tecnológico frente al procesamiento, almacenamiento de información, o sea, dándole énfasis a la seguridad de la información, y las nuevas tecnologías, por ejemplo, la computación en la nube u otras tecnologías emergentes. Centrándonos en dos de los criterios relevantes para la gestión de riesgos de fraude, los cuales son la integridad y confidencialidad de los datos, datos a nivel financiero y no financiero. Igualmente, para la identificación de los riesgos, vamos a centrarnos en cuáles son los valores éticos del personal y que realmente el personal refleje los valores éticos en cada una de sus actividades, los valores éticos definidos por la orden de la gestión. Igualmente, vamos a reconocer cuáles son los procedimientos transaccionales de la organización y sus posibles puntos de falla. Uno de los elementos de gran ayuda para la identificación del riesgo es utilizar el triángulo de fraude, donde uno de los vértices es la motivación, qué es lo que motiva al defraudador. Puede ser presiones o que tienen que pagar facturas ya vencidas, puede llegar a ser la ambición, ganar un mejor cargo, puede llegar a ser, no sé, hasta de pronto podría ser algún hábito que tenga con el juego, o de azar, o hasta las drogas. Igualmente, vamos a identificar la oportunidad que se da en el entorno para que este defraudador, con base en su motivación, nos pueda llegar a materializar el fraude. Y la racionalización, que es prácticamente la justificación que tiene el defraudador por haber cometido el fraude. Racionalización, como por ejemplo, decir o pensar que la empresa tiene suficiente dinero y que no le afectaría sacar un poquito de dinero de la empresa, o motivación o justificación en el sentido de que la familia está pasando por algunas necesidades y es totalmente justificable el fraude que nos ha hecho a la empresa. O justificaciones, como por ejemplo, mi salario es muy bajo y parte del fraude que yo estoy haciendo es en reconocimiento del gran trabajo que yo hago en la organización. Es un pago por adelantado. Vamos entonces dentro de la fase de identificación de riesgos a tener en cuenta el triángulo del fraude para mirar cuáles son los posibles fraudes que pueden realizar en la empresa. Pasamos a la fase de análisis de riesgos, donde nos vamos a enfocar en la prueba y el impacto. Recordemos, por favor, que en la fase anterior de identificación de riesgos, estábamos identificando los riesgos sin controles, no vamos a tener en cuenta los controles, o sea, estamos trabajando sobre los riesgos inherentes. En esta fase de análisis de riesgo, sí vamos a tener en cuenta los controles, vamos a identificar los controles preventivos y detectivos que mitigan los riesgos identificados, pero teniendo mucha precaución en evaluar la efectividad de esos controles implementados con el fin de eliminar cualquier sensación de falsa seguridad. Pensando nosotros que los controles están, pero sin percatarnos que los controles realmente están funcionando. Con base en esto vamos a determinar la probabilidad e impacto contemplando los controles, contemplando la efectividad de los controles, bien sea controles que incluyan sobre la probabilidad o controles que incluyan sobre el impacto o controles que incluyan sobre ambos. Igualmente vamos a determinar el nivel de riesgos, combinando la probabilidad de impacto, es un término que maneja la ISO 31000, el nivel de riesgos, es la combinación entre probabilidad e impacto, y ese es el resultado del análisis de riesgos. Dentro de la probabilidad, pues, podríamos tener diferentes tablas de valoración, por ejemplo, probabilidad remota posible o probabilidad muy probable, baja, media o alta, e igualmente dentro del dimensionamiento o estimación de la probabilidad, tendríamos en cuenta el contemplar la influencia de los incentivos que potencialicen la probabilidad de fraude. Pasamos a la fase de evaluación de riesgo, donde en esta fase de evaluación de riesgos voy a invocar los criterios de riesgos previamente definidos en una fase de marco de referencia, de contextualización, contexto interno y externo. Vamos entonces a realizar la priorización. ¿Qué es lo más relevante para la empresa? Cubrir frente al riesgo del fraude. Puede haber impactos económicos, pueden haber impactos a nivel operacional, aquí es cuando damos significado al nivel de riesgos, identificado en la fase de análisis, en la fase anterior. Vamos a ver qué impactos tiene ese nivel de riesgos frente a la reputación organizacional o a un posible incumplimiento legal, o puede llegar a generarse un impacto moral entre los diferentes trabajadores al enterarse que uno de sus compañeros de trabajo hizo un fraude para la organización, o también poder dimensionar el fraude a nivel de un impacto social. ¿Qué impacto podría llegar a tener ante la sociedad? Una vez nosotros que hemos realizado la fase de evaluación de riesgos, procedemos a realizar el tratamiento. El tratamiento con base en la tolerancia al riesgo definida por la organización. Con base en la tolerancia al riesgo, vamos a definir si es necesario o no realizar procedimientos de investigación, si se justifica o no, dependiendo el nivel de riesgo, el nivel de impacto del fraude realizado. Lo comparamos contra la tolerancia al riesgo y definimos si se justifica o no realizar un procedimiento de investigación, apoyado con procedimientos de recursos humanos, y dimensionando cuáles son los límites de autoridad frente al equipo que está realizando la investigación. De aquí, pues, desprendemos planes de acción, acciones correctivas, teniendo en cuenta la razonabilidad de los controles o medidas de tratamiento que no resulten más caros que la propia materialización del riesgo, a esto se refiere la razonabilidad del control, y estableciendo indicadores de efectividad con el fin de eliminar la recurrencia del riesgo materializado. Dentro de las medidas de tratamiento, podríamos hacer énfasis en las medidas preventivas como parte de la modificación del riesgo, que es una de las medidas de tratamiento del riesgo definida por ISO 3010. Medidas preventivas, con base en procedimientos de recursos humanos, entendiendo nosotros y estudiando cuáles son los antecedentes de las personas que son contratadas para trabajar en la empresa, haciendo énfasis en los programas de capacitación al personal involucrado en la empresa, y estudiando programas de incentivo, tanto incentivo para las personas que denuncian cualquier hecho que pueda llegar a perpetrarse como un fraude, o incentivos, o nosotros tenemos muy en cuenta las políticas de incentivos aprobadas por recursos humanos que pueden llegar a ser fuentes de posibles futuros fraudes. Igualmente vamos a tener en cuenta la estructura organizacional, en lo que se relaciona con la proporcionalidad entre la autoridad y responsabilidad definida al interior de la empresa. Como medidas de tratamiento también preventivas, vamos a considerar los procedimientos transaccionales. Solicitando un apoyo de una revisión de una tercera parte a cada una de las actividades, los procedimientos de las transacciones realizadas por la organización, puede ser parte de una auditoría externa, que nos revise el procedimiento con enfoque en fraude. Pues ya, como ya sabemos, hay un tipo de auditoría, y un tipo de auditoría específicamente es la enfocada en poder detectar fraudes en la organización, posibles fraudes en la organización, también implementar el control dual, segregando funciones entre quienes registran y quienes autorizan una transacción. Medidas detectivas, tenidas en cuenta, también como parte de la modificación de riesgos, medidas detectivas, vamos a enfocarnos en controles que detecten y eviten la recurrencia de los riesgos identificados de fraude. Realizar algunas pruebas periódicas a la efectividad de los controles, pues contemplando que posibles cambios pueden degradar la efectividad de los controles. Entonces, dentro de las pruebas periódicas a la efectividad de los controles, vamos a tener en cuenta qué cambios se han presentado tanto en el entorno externo como en el entorno interno que puedan influir en nuestro modelo de tratamiento de riesgos de fraude. Dentro de las medidas detectivas, vamos a incentivar los canales de denuncia, tal vez promoviendo el anonimato. La implementación de procedimientos detectivos de detección y vamos a incluir o a soportarnos en los programas de auditoría para poder detectar posible fraude. La próxima fase es la fase de comunicación y consulta. Donde hacemos énfasis en planes de comunicación para partes interesadas internas y externas. Deben haber entonces planes de comunicación para partes interesadas externas y internas incluyendo los planes de formación o capacitación. La capacitación haría parte uno de los elementos de un programa de capacitación, de un plan de capacitación tanto interno como externo. Donde nosotros vamos a incluir a los clientes, empleados, proveedores, cómo me comunico con los auditores y cómo me comunico el resultado de los procesos de monitoreo y control por los audios. También dentro de los planes de comunicación vamos a definir mecanismos, procedimientos de reporte, cuáles van a ser los canales de denuncia oficialmente establecidos por la empresa, denuncias sobre qué, denuncias sobre posibles incumplimientos al código de conducta, denuncias sobre falta a la ética organizacional, falta a la ética profesional o posiblemente también sobre sospechas fundadas de algún colaborador que tiene conocimiento de un posible fraudulento. Información de vamos también a dar a través de los planes de comunicación a informar que se han tomado medidas disciplinarias, serán tomadas medidas disciplinarias por incumplimientos demostrados de los lineamientos, procedimientos definidos por la organización y también informar sobre la aplicación de medidas legales. Obviamente bajo asesoría de un abogado. En cuanto a la revisión y monitoreo, lo que se propone en este fase es establecer un programa de monitoreo sobre el plan de control de fraude, definir el alcance y frecuencia de las revisiones que voy a hacer yo al plan, definir quién va a revisar y analizar los resultados del monitoreo, qué acciones se van a tener, perfilar los puntos claves, los recursos requeridos y los objetivos propuestos, asegurar que el plan de monitoreo es apropiado para la organización y se integra a los procesos del negocio y definir el papel de auditoría interna y externa en cuanto a la suficiencia y eficacia de los controles implementados en la compañía contra el trabajo. Esto es el material que les podría compartir alguna pregunta que reciba yo por aquí por el chat. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Entonces, pues, quedan mis datos por alguna inquietud. Nuevamente, muchas gracias por la atención prestada. y que tengan buen día. Hasta luego.